En este video te voy a enseñar cómo hacer una encuesta en WhatsApp. Para poder hacer esto, primero deberás asegurarte de que WhatsApp esté actualizado. Dirígete a tu tienda de aplicaciones y allí busca WhatsApp. Luego de hacer esto, abrimos la aplicación de WhatsApp. Ahora deberás ingresar al chat donde quieres agregar la encuesta. Una vez que hayas entrado, ve abajo de todo al símbolo del clip, el de adjuntar, y presiona allí. Aquí verás la opción encuesta. Deberás ingresar. Una vez que entres, podrás primero poner la pregunta que quieres y luego empiezas a agregar las opciones. Vas a la siguiente y agregas una segunda opción y así podrás seguir agregando las que quieras. Luego puedes seleccionar aquí si quieres permitir varias respuestas o que solamente puedas seleccionar una. Una vez que lo hagas, presiona en enviar. Ahora la gente podrá seleccionar sus respuestas y luego podrá ver los votos solamente cuando hayas seleccionado alguna de las respuestas. Si te sirvió el video, déjalo en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscríbete al canal. Muchas gracias.